En la web oficial de Yashahime se muestran 8 perlas que parece que serán muy importantes. Estas 8 perlas tendrían la capacidad de fusionarse en una sola, llamada la perla arcoiris, objeto sumamente poderoso y capaz de cumplirle un deseo a quien logre formarla. Lo interesante es pensar como Towa, Setsuna y Moroha van a ir en búsqueda de estas perlas para juntarlas, existiendo la posibilidad de que incluso viajen al pasado, muy a lo Avengers Endgame. Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video en Animer. Hoy repasaremos algunos lugares icónicos del mundo de Inuyasha donde se podrán encontrar las perlas arcoiris. Sin más que decir, ¡comenzamos! En este video hablaremos de las posibles ubicaciones de las perlas, asumiendo que 3 de ellas ya se encuentran con Moroha, Towa y Setsuna. Si recuerdas el trailer, hay una escena en la que vemos como el ojo de Setsuna tiene una reacción similar a la del ojo de Inuyasha cuando le extraen la perla que lleva al otro mundo. Entonces, probablemente las otras dos protagonistas también tengan una perla cada una, por lo que eso nos deja con 5 por buscar. Empecemos hablando del lugar que lo inició todo, el pozo de los huesos y el árbol sagrado. Obviamente tomaré a ambos como una sola ubicación por lo cerca que están. Me parece que este sería un buen lugar para encontrar una de las perlas, sobre todo por dos razones. Primero, porque obviamente el árbol sagrado será más importante que nunca en esta secuela. Lo que sabemos es que la historia inicia precisamente porque el demonio raíz usó los poderes de este árbol y algo muy importante ocurrió, algo que debe explicar el viaje de Towa al futuro, la pérdida de memoria de quienes quedaron en el pasado, la ausencia de Inuyasha y los demás personajes y por qué no, quizás explique el origen mismo de la perla arcoiris. El punto es que el árbol es clave y ya no solo tendría un vínculo con Aome e Inuyasha, sino también con Towa y Moroha, así que es muy factible pensar que una perla puede estar por ahí. Por otro lado, en el tráiler también vemos a Moroha luchar contra un demonio cien pies, muy parecido al que vimos en el primer capítulo. Entiendo que podría ser simplemente una referencia de la pelea que tuvieron sus padres, pero ¿y si no? ¿Qué tal si Moroha viaja al pasado y destruye a ese cien pies antes de que Aome cruce el pozo? Sería una conexión más que curiosa y de paso abriría la posibilidad a que Moroha vea a su padre sellado en el árbol antes de que él despierte. Este también podría ser el inicio a una mejor relación entre hija y padres, que por lo que parece no es la mejor, a falta de que se nos confirme qué pasó con ellos y por qué Moroha creció sin Aome ni Inuyasha. Viajamos hacia el norte y esta vez vamos al Monte de las Ánimas. Este lugar era considerado bendito por su gran pureza luego de que el santo Hakushin lo bendijera. Sin embargo, en un punto de la historia, Naraku engaña a Hakushin convenciéndolo de hacer una especie de fortaleza en dicho monte, que de paso tiene muchas barreras divinas y cuevas internas. Recordemos que en Inuyasha todos los personajes importantes llegan a este monte, pero en momentos y caminos distintos por lo que no siempre se encuentran. Tenemos al grupo de Inuyasha, al de Seshomaru, Koga e incluso Kikyo. Creo que esta sería una ubicación perfecta para que nuestras protagonistas encuentren otra perla, siendo un lugar icónico que reunió a todos los personajes importantes en el pasado, pero también lo suficientemente difícil como para perderse y enfrentar varios peligros. En la época de Setsuna y Moroha, solamente quedarían las ruinas de lo que fue el refugio de Naraku, pero aún pueden existir toda clase de peligros en las profundidades de sus cuevas internas. Y claro, también sería interesante ver cómo encuentran la forma de pasar a través de las barreras divinas. También hay la posibilidad de que viajen al pasado y vean a todos los personajes en sus respectivas peleas, teniendo que ser sigilosas y tratar de pasar desapercibidas. En cualquier caso, visitar esta ubicación sería muy interesante. Tendríamos cinco y la siguiente perla podría estar en el otro mundo, que es donde vemos la tumba de Touga, padre de Inuyasha y Seshomaru. Hasta el momento hemos visto tres formas distintas de entrar en este lugar. La primera fue con la perla que había en el ojo de Inuyasha, la segunda formando un río de sangre como lo hizo Naraku tras matar a Tekei y Abi, y por último tenemos el portal que hay en el Reino de Fuego. En lo personal, esta me parecería la mejor opción para una aventura de Moroja, Touga y Setsuna, teniendo en cuenta que Inuyasha y su grupo no pudieron atravesar el portal, por lo que sería interesante ver cómo ellas intentan. Recordemos que Seshomaru sí logró cruzar junto con Yaken gracias a Colmillo Sagrado. En ese sentido, sería genial que en algún punto de la historia, Touga o Setsuna puedan adquirir esta espada como herencia de su padre. El portal es resguardado por Gosu y Mesu, dos gigantes de piedra que Inuyasha no pudo derrotar, pero que se rindieron ante Seshomaru cuando iba a usar su Tenseiga, por lo que solo pueden ser lastimados con un arma espiritual. Veamos si la lanza de Setsuna nos sorprende y oculta más secretos y habilidades de las que conocemos. A lo mejor, a falta de Colmillo Sagrado, esta lanza puede ser la clave para cruzar dicho portal. Y recordemos que Moroha tiene un gran poder espiritual heredado de su madre, entonces es algo así como una media sacerdotisa, por lo que también podría ayudar en la pelea contra los gigantes de piedra. Esta es otra ubicación a la que pueden ir en la propia época de Moroha, porque a pesar de que no vuelve a aparecer en el anime o manga de Inuyasha, se sabe que no fue destruida, así que perfectamente podría regresar en Yashahimi. Por supuesto, también tenía que estar presente el lugar donde la Perla de Shikon se creó. Aquí volveré a tomar dos lugares como una sola ubicación por lo cerca que están, me refiero a la Villa de Exterminadores y la Cueva de Midoriko. Recordemos que los demonios de Naraku atacaron esta aldea, matando a todos sus habitantes, por lo que más allá de Sango y Kohaku, no queda nadie del Clan Exterminador. Vemos esta villa por última vez cuando Sango va a reparar su Hiraikotsu y sigue igual de destruida, pero podríamos suponer que varios años después quizás fue repoblada o algo así. Este lugar sería perfecto para ver el protagonismo de Hisui y sus hermanas, descubriendo la antigua historia de su Clan Exterminador y de paso ayudando a encontrar una de las Perlas Arcoiris. Pero sobre todo lo que más curiosidad me da es saber qué pasó con la Cueva de Midoriko. No recuerdo que haya sido destruida cuando la Perla de Shikon desapareció, por lo que debería seguir ahí, con el cuerpo de la Sacerdotisa y los demonios petrificados. Creo que nuestras protagonistas podrían encontrarse con seres poderosos que se han alimentado del dolor y sufrimiento que guardan esos lugares, así que puede ser otro gran lugar para visitar de nuevo en YaShahime. Entre todos los lugares que acabamos de mencionar, me parece que hace falta uno que profundice en la relación entre Towa y Setsuna. Aquí se me ocurre un sitio que vemos poco tiempo durante el Kanketsu-gen y por ende guardaría muchos misterios. Este es el Palacio de Irasue, la madre de Seshomaru y abuela de Towa y Setsuna. Llegar ahí es un total misterio porque en el anime no vemos el camino como tal, entonces descubrirlo por primera vez estaría muy bien. Además, recordemos que en este lugar es probablemente donde Seshomaru tuvo su muestra de afecto más explícita por Rin, cuando ella revive por segunda vez. Aquí Seshomaru muestra claramente una expresión de felicidad sin esconderla, por lo que Irasue se impresiona, afirmando que su hijo se ha vuelto un demonio bastante extraño como su padre, teniendo la capacidad de amar a una humana, en este caso Rin. Entonces, que las gemelas deban recorrer ese camino y de alguna forma encontrar una perla arcoiris en el castillo de su abuela podría ser la oportunidad perfecta para descubrir más sobre sus padres y ver cómo era su relación. Y tengamos en cuenta que Irasue es una Dai-Yokai, por lo que quizás no haya sufrido la pérdida de memoria y sea capaz de reconocer a sus nietas, quizás por su olor o algo parecido. No creo que este lugar haya caído en manos de algún villano, por lo que tampoco esperaría tener demasiadas peleas aquí, pero sí creo que tendría una relevancia gigante para el desarrollo de las gemelas en su relación de hermanas y obviamente en la relación con sus padres. Como mención de honor, hay otros lugares icónicos como la isla Hajiri, el monte Furai o el templo de Kanon, que bien podrían esconder otras perlas arcoiris, pero bueno, seguramente sabremos qué pasa en unos días cuando se estrene esta secuela de Inuyasha. Ahora te pregunto yo a ti, ¿en qué lugar crees que se podrían esconder estas perlas arcoiris? Y sobre todo, ¿crees que Moroha, Towa y Setsuna viajen al pasado y se puedan encontrar con Inuyasha y el resto de personajes? Sea cual sea tu respuesta, déjala en los comentarios. Suscríbete para saber cuándo subiremos un nuevo video del mundo de Inuyasha aquí en Animer. Y si quieres apoyar al canal, déjanos de un me gusta y comparte este video en tus redes sociales para que podamos llegar a más gente. Síguenos en Facebook para más contenido relacionado con el mundo del anime, el link lo encontrarás en la descripción. Y muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Ten un excelente día, tarde o noche y hasta el próximo video.